Y, y, ay, 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 la mitad de la vida, perro. Bueno, 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 el gancho. Bueno, 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 bueno. Me gusta que no debe tener las sombras. Bueno, 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 la pata de niña, se le vino, se le vino. Ay, 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 el daño, el daño. Colócate, auriculares, manito. Y, buena gente, ¿cómo le va? Bienvenido a un nuevo día de Moa y lesen, bienvenido a un nuevo día de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. Y ahora te doy, gente, de Moa, sí, 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 al señor Braxi, el mejor show del mundo para muchos de la historia. Y, por otro lado, a Kenzie, el mejor franco del mundo para muchos de la historia. Además de eso, acompañado de otros top globales. Pero lo que importa es Kenzie y Braxi. No solamente eso, sino que juegan la final de la MSL. Y no solamente eso, sino que en el video, en el video que Braxi subió a su canal de este, porque esta es la reacción al video que él subió en su canal, Braxi usó mi portada. O sea, literalmente, van a ese video, lo buscan, es el último que subió a día de hoy, y van a ver que la portada que utilizó es la mía. Así que me siento bendecido. Hoy puedo salir a caminar desnudo a la calle. Lo digo en serio. Así que sin más, lo dejo en este insano gameplay. No olviden seguirme en las redes, señoras y señores, no olviden seguirme en las redes sociales. Y aquí tienen MSL, muchachos. Nada más ni a menos que el equipo de Kenzie, Braxi y varios top globales. Déjenme decirles, chicos, ese Tigreal es un orgasmo a la vista. Bueno, bueno, ya lo he visto jugar. Bueno, le clavó el ganchillo, igual tenía el limón y la va a deletear. Se termina llevando a la señorita Hanabi. Nice. Braxi saca una kill. En la línea media tenemos al Tigreal. El Tigreal es, chicos, buen gancho de Kenzie. Y buen gancho de Kenzie. Y para el lobby, y para el lobby, y para el lobby y la Hanabi. Tienen que verlo jugar a ese Tigreal. Es un orgasmo a la vista, de verdad. Es como Active Now, incluso un poquitito más agresivo. Bueno, bueno, buen gancho de Kenzie nuevamente. Nice. ¿Viene una cabra? Sí, sí, viene una cabra. Le mete el estunciño. La va a patear, y la va a patear. Le mete el vaquito. ¡Oh, oh, oh! Clavó el inmune, eh. Clavó el inmune. Igual la busca, igual la busca. Y para el lobby, y para el lobby. Ok. El... Buen inmune de Cawra, todo esto. Bueno, le clava la primera ahí. Lo van a deletear al tanque. Buena ulti de Hanabi. Gancho de Kenzie, que no falla nunca. Le mete la primera. Excelente. La termina deleteando. Derribo aéreo de parte de Tigreal. Tigreal que se puede cargar al Dairro. La ulti de Tigreal. Lo va a deletear. Básico del amor. Básico del amor. A dormir el Dairro. A dormir al Rairo. Y al lobby, perro. Eh... Hay tortuga disponible. Bueno, Cawra en la ley media. Selena también ahí guardiando. El Hayabusa que rota. La ulti del Uber. Lo van a deletear. Cuidado Kenzie. Se va para el lobby. Le puede meter la ulti. Derribo aéreo. La ulti. El Emoji para el lobby. Y para el lobby, perro. Me encanta porque abajo Braxy pone la Hang Cam. Que está Gucci. Buena ulti de Tigreal. Pero miras a ulti, perro. Pero miras a ulti, perro. Pero ¿dónde juega? Pero ¿dónde juega, brother? Y ahora la busca la Hanabi. Y la Hanabi a dormir. Y la Hanabi a dormir. Y a dormir Hanabi, brother. La deletea como si fuera Bapeliño, eh. La final de la MSL. Ganchito por el costado. Le mete la primera por arriba. Perfecto. Derribo aéreo. Nice. El Dairo que mete... Que mete lo que puede también. Mete lo que puede. Bueno, le puede clavar la ulti. Cuidado, niño. Le mete el ejecutar. Ok. Dice que sobrevivió. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Cuando Braxy pone que sobrevivió, ¿por qué no sobrevivió? Creo que le pone a propósito. Bueno, le patea... Uy, brother. El daño. El daño, perro. Eh... Hanabi. Como si fuera Bapeliño. Ok. Le mete el inmune por las dudas. Ganchito a Dairo. Dairo derribo aéreo. Lo va a tirar el Tigreal. Viene Hayabusa por arriba. El parpadeo para hacer el... Oh, brother. El parpadeo ese es para hacerla... Para hacerla bonita. Para hacerla vistosa. Porque es totalmente anti-Worthy. O sea, es totalmente lo que no hay que hacer. Pero bueno. Lo hace para hacerlo bonito. Al lobby, el Sony. Eh... Uy, uy, uy. Derribo aéreo del Tigreal. Derribo aéreo del Tigreal. Todo estuneado. El estune de la silena. Lo va a matar al Dairo. El daño para el lobby. Y lo va a buscar a... Ay, casi el gancho, eh. Casi el gancho. Ok. Hanabi por atrás. Hanabi es que no se quiere ni acercar. No. Le cayó el stun encima. No. Le cayó el stun. Bueno. Escapa rápidamente y la patea con el ulti. La vida de Joe. La vida de Braxy. La vida de Braxy. Ganchito encima. Primera habilidad. Tiene el escudillo. Cuidado con la caula. A correr. A correr. A correr. Perfecto. Que si no te metes el chicle ese y no salís más. Bueno. ¿Le roba el blue? Le roba el blue. No, 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 no le roba el pelo patea. Pelo patea. Le clava el baqueiño. Y a dormir. Y a dormir. Y a dormir, perro. Cuidado con... Bueno. La canabi no le hace nada. Va a la ulti del Uber. Le quiere clavar el inmune. Le clava el inmune. Perfecto. Nice. El Hayabusa. Uy, lo puede patear, eh. Lo puede patear tranquilamente. Si le mete la pata de iña... Le mete la pata de iña, lo borra. Ah, lo está esperando. Lo está esperando. Uy, guarda con el Uber. Bueno, clavó el inmune. De paso el inmune. De paso el inmune. Y a buscarlo a Hayabusa. Tiene la sombra. Va para atrás. Ok, quedó por atrás. Excelente. Le hace la pata de iña a Braxi. No tiene el dash de la jungla. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se viene la pata de iña. El buen daño. Y pa'l lobby, pa'l lobby, perro. El Shony que... ¿Por qué se veía el Shony? Vieron que se veía el Shony... Ah, por el coso. Sí, sí, sí. Por el coso de Selena. Bien. Hanabi no puede hacer nada. Lo termina derechando al tanque. Lo va a buscar el silón. El gancho de Kenshi que no conecta. La quiere la Hanabi, eh. La quiere la Hanabi. O sea... Desde hoy buscándole a la Hanabi. Y... Ay, ay, ay. La mitad de la vida, perro. Bueno, bueno, bueno. El gancho. Bueno, 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 bueno. Pero ¿dónde juegan estos, brother? El inmune otra vez al Shony. Tiene una adicción, Braxi. Y para meterle inmune a Johnson, eh. Tiene una adicción para meterle el inmune a Johnson. La va a patear. Y la va a patear. Y la busca la cagura. Y cagura pa'l lobby. Y el básico del amor. Eh, la ulti... Buena ulti de Tigreal, eh. Buena ulti de Tigreal. Bueno, 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 bueno. El daño a Hayabusa. Bueno, el daño a Hayabusa. ¿Pero qué es esto, man? Y lo patea. Y tiene la ulti para el Dairoth. Y a dormir el Dairoth. Y a dormir. Y se queda parada, acelera, esperando que muera. ¿Cómo se nota que tienen niveles estos hijos de puta? Que se quedan todos esperando. Bueno, bueno. La cagura. Ay, 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 ay. ¿Pero qué? Le va a quitar el rey Virna. Se quedan todos esperando porque ya saben que la kill está... Está, 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 está para Braxi. O sea, como... O sea, yo por lo que creo es que debe esperar el momento justo en el que el enemigo tenga poca vida y así... ¿Por qué está metiendo la ulti acá? ¿Lo está buscando en Hayabusa? Igual en Hayabusa creo que debe tener las sombras. Bueno, bueno, bueno. La patadinha. Se le vino. Se le vino. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El daño, el daño! ¡What the fuck, man! Bueno, y está mega hiper deleteado el Hayabusa. No puedo ni gastar la ulti. Hanabi en la línea media. Lo pueden deletear al Tigreal. Cuidado, lo van a buscar. Le caen como a 5. Hanabi explotada. Hanabi explotada. Es que literalmente estaba viendo el minimap. Cuando vi, Hanabi se había volado. Ya no existía más. Ok, Lord para el equipo enemigo. La ulti del número que se dirige. Hayabusa pusiendo la línea de top. No creo que la pierdan, ¿eh? Le clava. Buena, buena, buena esquivadinha. Ni siquiera fue inmune, pero fue esquiv... Fue una buena baiteada. Aparte, el Johnson chocó mal. Se la hizo bien, ¿eh? Hayabusa con poca vida. Lo va a buscar al Silón. Cuidado que se le va a topar al Silón con Hanabi arriba, ¿eh? Cuidado que se le va... Ah, el Silón es muy mal. Si no... Bueno, o sea, no sé si sea malo o malo, pero no es... No es Inuyasha. No es Inuyasha. Bueno, bueno. Al lobby, al lobby, al lobby la cagura. Y a apoyar la línea media, perro. Y a apoyar la línea media, que ya son 21 minutos. 54-30 de score. 28-8 de score para Braxi. Tiene que ganarla. ¿Sabe cómo detiene sudoroso los dedos Braxi ahí? Más sudoroso que de dedo de camionero. Bien. Va la ulti de Shonny. Le quiere conectar a Kenzie. Le va a meter el gancho a Hanabi. Tira la torre de top. Excelente. Nice. Ahora sí tienen los super esbirros. Ok. Es que no sé si van a poder entrar sin un Lord. Dudo mucho. O tal vez sí. No lo sé. Tal vez sí. Bueno, lo va a buscar a Hanabi. ¡Ay, ay! El daño, el daño, el daño. What the fuck. ¿Vieron eso? ¿Pero vieron eso? Man, parecía Aldous. Buen parmadeo. Le tira para atrás. Lo van a buscar al Shonny. El Shonny que le come el derribo a Aérea. Le van a quitar al revivir. El Shonso que ultea. Se va nomás para la base a recuperar vida. Ok. Lo va a buscar al Dairol. El Dairol que recibe muchísimo daño. Ok. Nice. Ve ahí la build que tenía. Dairol está por arriba regalado. Con Kaura. Uy, qué rico. Comidita. Comidita. A ver, a ver si mete el dash. Si mete el dash. Lo vieron, ¿eh? Bueno, va el Sino a buscarlo. Le mete daño. Lo van a deletear. Cuidado. Le quita el revivir. Ok. Lo termina matando. Ahí está. Perfecto. Nice. Lo patea. Lo van a deletear al Dairol. Excelente. Doble kill. Nice. Y queda solamente el Shonny. El Shonny en la línea media defendiendo con Hayabusa que se ponen por detrás. Excelente. El básico del amor. Lo termina deleteando. Termina deleteando a Hayabusa en el último momento. Ok. Le van a quitar al revivir al Shonny. Excelente. Nice. Y ahora sí. Y ahora sí. Y para el lobby, perro. Y para el lobby, perro. Que da Hanabi nomás. Por favor. Ah, ah. Que la haga bonita. Con un parpadeo. Con un parpadeo, perro. Con un parpadeo. Y estoy feliz. Que la haga con un parpadeo. Bueno, GG. Se ve que Hanabi se queda en la base. Easy PC. Ando en PC. Para Braxy. Ganando la MCL. Y la verdad que... ¿Qué se esperaba? Bueno, el MVP más que obvio. 14.1 de score. GG. Así que bien, gente. Este fue el video del día de Chute. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su recolín. Venoso, venoso. Like. También suscribirse al canal. Y activar la campana. Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa. Pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te arrobo especialmente a vos. Y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más. Me despido por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre. Ténganse en la fucking bitch. Lo que prey. Juega a tres. Una partida a tres. Racha. Chau. 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 Chau.